Estamos en la cuenta regresiva para recibir un año nuevo y comienza la tradicional costumbre de comprar elementos que nos puedan ayudar a manifestar un año próspero. Algunos desean salud, otros suerten el amor, la mayoría quiere abundancia económica y nos faltan quienes desean completar viajes. Para todos ellos hay una cábala que debe ser comprada. Las cábalas que están usando es el calzón amarillo, la espiga y los cotillones. Y de ahí las máscaras, los collares que tienen salida para la fiesta en la noche, para que disfrute la gente. Pero lo que más buscan son los colares amarillos, calzones amarillos, que son las cábalas para dar la fiesta. Para la salud, principalmente buscan para la salud. Y obviamente que también para la estabilidad de la familia, la estabilidad laboral. ¿Cuál sería el producto que más se vende acá? Mira, las velas. Yo creo que lo primordial es las velas y después de las velas los inciensos. Que todos tenemos una variedad completa en los inciensos. Los cuadritos amarillos, los boxers y la espiga. Que también los compraba toda la gente. Para las cábalas, las espiguitas que no le falte, la espiga hoy día a las 12 de la noche. Ahora bien, ¿cómo ha ido la venta de estos productos? Sí, igual se ha vendido. A pesar que ha estado más lento que otros años, pero igual se ha vendido. Igual la gente compra sus espiguitas. Sobre todo los cuadritos amarillos. Hoy día se está moviendo un poquito más que ayer o antes de ayer. Esperamos que hoy día y mañana sea algo más fuerte. Muy bien, muy bien. Gracias a nuestros clientes que todos los años confían en nuestros productos. Confían también en nuestras sugerencias. Que les damos siempre para todo el año para tener un año maravilloso 2024. Y obviamente para dejar todo lo malo del 2023 atrás. Diversas cábalas para iniciar un nuevo año. Que ya son parte de la tradición de múltiples familias.